Entonces, bueno, para hacer el bot tenemos acá el Capitán Bot, que es el robot de Telegram para meter los pesos. Eso tiene una dirección que es un arrobawaylossmarathoncapitánbot, ¿ya? Se puede obtener de, se puede compartir. El punto es que cuando uno está acá en el chat, ¿ya? Acá uno abre igual que una conversación en el chat, tiene esta línea de ganal donde están los comandos, ¿ok? Entonces, la primera opción te da la opción de Teams, que son los equipos que ya están abiertos, o New Teams. En este caso vamos a generar un New Team para enseñar. Entonces, acá te hace pregunta, ¿qué tipo de New Team es? Si es maratón o bootcamp. Generalmente hacemos maratón porque el bootcamp es como de práctica, así que maratón. ¿Ok? Te dice el nuevo equipo, el nuevo nombre del equipo, se llama así, ¿ya? Y ahora tengo que poner los nombres de los otros jugadores, ¿ok? Entonces, esto va a ser en modo de práctica, pero vamos a escribirlo. Juan, X, solo para avanzar. Aquí van los nombres, ¿ya? Entonces, te dice cuál es el nombre del tercero, del cuarto, del cinco, del seis. Son ocho participantes. Ok, ¿ya? Y después me pregunta, que por favor intente o no. Entonces, ya, ahora tenemos, me pregunto, ¿estás feliz con esto? Ya, entonces, me pregunta si estoy contento con ello, que siempre puedo editar el equipo. Entonces, aquí yo tengo el equipo número cuatro. Entonces, yo ya creé el equipo número cuatro, ¿ok? Clique en él, o puedo ir acá y poner Teams, porque ya tengo el team número cuatro, que ya lo creé. Entonces, cliqueo en él y ahora me va a pedir que yo, ahí están todos los nombres, que ponga la foto, ¿cierto? Entonces, que yo suba una foto, que le ponga la cara y ahí ya para armar el team. Entonces, aquí a la primera persona, ¿cierto? Me dice, me dice que le suba la foto y acá yo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para ponerle la foto al primero, voy aquí a fotos y saco, no sé, cualquier foto que yo tenga acá. Al final, como digo, esto es práctica, ¿ya? Entonces, ahí pongo la primera foto, luego voy al segundo participante, del teléfono es más fácil, la gente misma te manda la foto, ¿ok? Entonces, una vez que ya tengo a esa participante, se me elimina de ahí y voy a la segunda y le agrego la foto, ¿ya? Voy a pausar esto para agregar la foto a todos, de la misma forma. Ok, y una vez que subí las fotos de todas las personas, ahí las subí de manera unitariamente, ¿ya? Del teléfono, como digo, es más fácil. Y ahí, cuando ya subí todas las fotos para cada candidato, me manda las nueve caritas de fotos, que en realidad en una foto real se vería algo más o menos así. Se vería algo más o menos así, ¿ya? Del teléfono es más fácil cuadrar la foto, lo ideal es que te manden una foto y uno la recorta para que quede cuadradita la cara. Ok, entonces, ya me manda un preview y ahora me dice que no estoy activo todavía, entonces vamos a activar el grupo, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer acá me da cuatro opciones, que parta la primera vuelta, que editar los jugadores, o sea, si me equivoqué en el nombre o en la foto, acá los puedo editar. Puedo asignar a un asistente de capitán, que habitualmente es una persona que tiene medio capitán o que tiene gente en ese grupo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un cliente o un asociado que tiene amigos en esa vuelta, a él yo lo puedo asignar como asistente de capitán. Y acá puedo borrar el grupo, ¿ya? Entonces, le voy a poner que, por ejemplo, voy a asignar un asistente de capitán, como para el ejemplo, a este de acá. ¿Ok? Y ahí ya lo asigné. Entonces, ahora ese asistente de capitán recibe una AC, ¿ya? Entonces, para volver a los grupos le pongo Teams y voy al Team 4, que está acá, que es el que estamos trabajando, y luego me da la opción. Entonces, voy a partir la vuelta 1, ¿ya? Entonces, para la vuelta 1 me dice que, me pregunta si quiero modificar que en el asistente de capitán. Yo le voy a poner que no. ¿Ok? Entonces, dice ya, ahora tengo que meter el peso, y esto se hace generalmente el día 0, el día lunes. ¿Ok? Y aquí le meto el peso para cada persona. Cliqueo en él y le pongo, no sé, 83, salto.